Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías Capítulo 28 Versos 1 al 17 El quinto mes del cuarto año del reinado de Cedecías Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón le dijo a Jeremías en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel Voy a romper el yugo del Rey de Babilonia Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor Amén Que así lo haga el Señor Que el Señor confirme lo que has predicho y ya haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra el hambre y la peste y cuando un profeta predice la paz solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello lo rompió y dijo delante de todo el pueblo Esto dice el Señor Así romperé el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia dentro de dos años y lo quitaré del cuello de todas las naciones Jeremías se alejó de allí Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías el Señor le habló a este y le dijo Ve y dile a Hananías Esto dice el Señor Has roto un yugo de madera Pero yo lo sustituiré por uno de hierro Porque esto dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor rey de Babilonia y hasta las bestias del campo lo servirán Y Jeremías añadió Escucha Hananías No te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira Por eso el Señor te dice Yo te borraré de la superficie de la tierra Este año morirás por haber incitado la rebelión contra el Señor Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo Palabra de Dios Te alabamos Señor